¿Qué tal mercenarios? Estamos en un nuevo video para este canal, hermoso canal, y quiero mostrarles la temporada 5 de Call of Duty Mobile. Voy a mostrarles armas, voy a mostrarles nuevos diseños de personajes, puede que haya mapas, y quiero mostrarles todo eso ahorita. Antes de esto, quiero darle las gracias a Luis Enrique, ya que él fue el que pasó el link para descargar este archivo, descargar esta beta para que podamos subir este video hoy. Básicamente voy a estar dejando acá abajo en la descripción este link para que cada uno de ustedes que quiera ya jugar la beta, se entre según a nosotros para que pueda probarla, pueda ver las nuevas armas y todo lo que nos ofrece esta nueva temporada. Bueno, pues vamos al caso. Por lo que he visto, los niveles no cambió nada, básicamente, pero aumentaron algunas cosas que estarían cobrando con créditos. Por ejemplo, el lanzallamas, yo me acuerdo que esto estuvo en un evento, pero ahora va a estar gratis. Así han cambiado unas cositas pequeñas, ligeras, que no las notarías. Cosas pequeñitas. Bueno, otro tema que quiero hablar es que los zombies se bloquean, básicamente parece que va a estar así bloqueado. No sé si ustedes le ven a un ladito. Y ahora vamos a algo especial que apenas entré lo vi. Son las armas de Call of Duty. Miren esta belleza. Se llama Color Bruce. Básicamente esto estaba en cajas, pero lo malo, por así decirlo, yo le veo un poquito mal. Es que estés en solamente diseños azules. No hay nada novedoso, por así decirlo. Veo que no ha cambiado la tienda, pero me gustan estos diseños. Dios, está a créditos. Ah no, sí está a Cog Points. Vaina, pensaba que estaba a créditos. Bueno, está a Cog Points. Esto está baratísimo. ¿Quién te regala una PW57? A 40 Cog Points, eh. ¿Quién? ¿Quién? A 40 centavos. Creo que esto es de mi país, eh. Bueno, entonces, pues, esto estaría de su parte, por así decirlo. Esto está fresco. No está tan malo. Yo lo veo bien, eh. Bueno, entonces, pues, wow, este cuchillo está... Yo me lo compraría, eh. Bueno, vamos al siguiente apartado, que es los créditos. Vamos a ver a cuánto está. Los créditos también están estas armas azules, como pudieron ver acá. Wow, están acá en Cog Points. Y por lo que veo, también lo han metido en créditos, para que puedas conseguírtelo. Y también algo que estoy notando, es que van a dar una baja a toda la tienda. Básicamente van a dar un 10%, un 20%. Como pueden ver, esta arma de acá también le han dado un descuento. O sea, un descuento exuberante. Se ve bien, se ve fresco, eh. De momento, ha cambiado la interfaz. Ha cambiado el inicio, por así decirlo. Ha cambiado también todo lo que teníamos a los lados. Este modo 2 contra 2, no sé de qué sea. Tal vez sea... No creo que sea clasificatoria, eso sí. El modo rank que les van a dar a todas las personas en el nivel 7. No creo que sea... What the fuck, eh. What the fuck. No me lo creo. Me dieron esto en la beta. Pasé directo al nivel 150. La Pobos. O sea, ya... Si quieres, ven a la beta. Nos damos unos madrazos. Ahorita creo que hay unas 5 personas actualmente. Dios mío, creo que se desbloquearon todas las armas. Todas las buenas armas, eh. ASM10 Black Gold. Esta no la había visto. Honestamente, no la había visto. No sé si es que alguien me la pueda firmar en los comentarios. Si es que ya existía este diseño. Pero, hasta donde sé, en historia de este juego, hasta donde yo estoy, no la he visto, eh. Se ve genial. Dios mío, parece que me está mostrando diseño de armas... Nuevos, por así decirlo. O tal vez que estaban en cajas exclusivas, eh. Royal Crikson. Dios mío. Dios mío, esta arma ya la conozco. Ya la conozco. Tiene un nepe en la punta. Dios, la arma de lava, eh. Dios mío. Pero, esta está bueno. Yo siento que les va a gustar la beta. Descarguenla, está acá abajo. No sé si es que haga un directo en la beta. Espero que los servidores sean buenos para poder hacer un directo bueno. Dios mío, eh. La Red Gags Action. La D-War. Jódete, hermano. Que siempre he querido probar estas armas, eh. Creo que va a ser un gameplay rápido, muchachos. Oh, shit. Oh, shit. Está bueno. Está hermoso. Pues, bueno. Nos dieron, básicamente, créditos infinitos. Nos dieron créditos infinitos. Pero, no hay nada morado que comprar, Dios. No hay nada morado. Es como que yo me compre esto y diga. Ah, ya tengo algo. Voy a llorar bajo mi cama. Pues no, pues no, pues no, simplemente. Ah, Dios mío. Lo noté. Por no sé qué lo noté. Esta arma de aquí no te la están dando. Te la están alquilando. Te la están alquilando una hora. Vaya viveza. Vaya viveza de los de Call of Duty, eh. Aquí arriba tiene un contador. Wow. Parece que ahora nos van a meter armas con tiempo. Recuerdo esto porque ya me había topado con otras armas así. Que eran, eran así moradas. Y les daban a los de nivel bajo. Pero les daban 17 días aquí. Y les quitaron después de 17 días, eh. Wow. Así que van a meter armas con tiempo. Eso está interesante, eh. Eso me agrada. Aquí estaría el nuevo Ranked de la temporada 4. No sé qué nos metan ahora. Dios mío, vamos a ver las recompensas. Así es que podemos ver las recompensas del nuevo modo Ranked. No, no están actualizadas en este modo beta. No están actualizadas, Dios. Dios mío, eh. Dios mío. Aquí están las personas que están jugando. Voy a agregarlas. Aunque no creo que me deje. Ojo, ojo, ojo. No creo que... ¿Vale a abrir cajas aquí? Los servidores espero que no sean una mamada, eh. Como siempre, nada bueno. Dios mío, eh. Dios mío, Dios mío. Vamos a ver los mapas que están para descargar. Take off, kill house. Sigan lo mismo. Vamos a las partidas privadas a ver si es que hay nuevo mapa. Mapas, mapas, mapas. Así está Meldown. Dios mío, ¿confirmaríamos Meldown? Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Como pueden ver, no es muy estable la conexión. Dios mío, Meldown. ¿Qué más? Hackle, kill house, cage. Meldown. Está bueno. Está bueno el modo beta. Yo que sé. Nos entramos unos días en directo cuando se descarguen esto. Y nos damos una buena partida aquí mismo. Está interesante. Podríamos ir a revisar Meldown ahorita. Pero creo que no estaría tan bueno. Creo que estaría algo zafado del lugar. Vamos a seguir buscando en el Battle Royale. Dios mío, ¿qué es esto? Creo que son solo instrucciones. No, no, no. Quiero ver esto. Ok. Estoy bien así. Quiero ver. Quiero seguir viendo si es que hay algo nuevo. Algo que nos sirva. Algo que nos inspire. No, por lo que veo no han metido nada nuevo en, por así decirlo, en Battle Royale. Sigue siendo la misma cagada. Bueno, entonces estaríamos afirmando que todo está normal por aquí, por aquí. No puedo creer que aún sigue el apartado de modos zombies aún en el siguiente juego. Dios mío, ¿eh? Se han puesto las armas solitas. Dios mío. Y aquí está la arma de lava, Dios. Quiero probar la ICR de lava, ¿eh? Quiero probar esa arma y quiero probar otras armas que nunca pude probar. Y me las voy a probar, ¿eh? Voy a jugar unas partidas. Voy a ver si es que gente se conecta para que probemos esas armas. Se ve interesante todo lo del nuevo modo. Aquí está dos contra dos. Le ha dado a listo. Parece que se iba a iniciar. Hay personas que están jugando ahorita. Como podían ver ahí. Dios mío. Y si es que no hay personas, pues me meten con box. Es lo que yo puedo ver. Guau. Dos contra dos, ¿eh? HP de 500, vida cero. ¿Y acabó? ¿Qué pedo? Por lo que veo, el modo dos contra dos va a ser algo rápido. Déjenme aumentar las gráficas. Gráficas, gráficas. Al máximo, al máximo. Vamos a explotar este bebé. Dios mío. El internet es una falacia aquí, ¿eh? Una mentira. Vamos ganando. No puedo creer que alguien estaba matando solito. Pensaba que era una chica con la que me tocaba. ¿Será que todos los personajes están desbloqueados de aquí? Es cierto que puedo comprarme el pase, ¿eh? Dios, el ping es muy alto en la beta. Espero, espero que no sea así o tal vez sea mi internet. Aunque es medianoche a lo que estoy probando esta beta. Está interesante. Ha terminado ahí. Bueno, estaríamos saliéndonos del modo dos contra dos. Solo para mostrarles eso. Lo nuevo, los modos y todo eso. Voy a hacer un video aparte para que investiguemos Meltdown. Vamos a ver cómo está hecho el mapa. Qué tal está en estructura. Si es que es geométrico. O ve los puntos claves antes de que salga el mapa en la temporada. Bueno, creo que estaríamos dejando el video por aquí. Creo que lo estoy haciendo muy alargado. He investigado a más poder todo lo que trae esta beta. La de zombies me gustaría haberla jugado. En serio, estaba... Uf, 10 de 10. Y entonces, pues, mercenarios. Si ustedes quieren, se descargan la beta. Y pueden tener hasta el pase. Y pueden jugar un ratito. Hasta que ya acabe esta beta. Que creo que ha de durar unos 20 días más, ¿eh? Ha de durar unos 20 días más. Bueno, bueno, ya la chingada. Nos vemos en un próximo video, mercenarios. Recuerda que voy a estar dejando este link acá abajo. Y las gracias a esa persona que nos ha pasado esta beta a este grandioso canal. Nos vemos. ¡Gracias!